Hola, soy Mauricio Estrada y estudio de la preparatoria UANI y hoy les voy a explicar cómo derivar la raíz cuadrada de una variable Bueno, la fórmula dice que la raíz de la variable, que en este caso fue consultada con la letra U se deriva y se acomoda sobre dos veces lo que está dentro de la raíz, de la radical Bueno, aquí tenemos nuestra función que es Y es igual a raíz cuadrada de X cuarta Al separar los elementos indicamos que U es lo que está dentro de la radical y lo derivamos multiplicando el exponente por el coeficiente y le restamos 1 al exponente Bueno, aquí tenemos que, al remodarlo con la fórmula, ponemos la derivada de la variable sobre dos veces lo que está dentro de la radical y bueno, esto se puede simplificar dividiendo el 20 entre 2 y dejamos el resultado aquí arriba que sería 10X cúbica sobre raíz de 5X cuarta Bueno, eso fue todo, espero me hayan entendido, gracias